que hemos tenido por el diputado Rodríguez Galvez y creo que hay que hacer algunas aclaraciones al respecto en lo que tiene que ver, en primer lugar, con el proyecto de la represa Cazupá. Creo que no hay dos opiniones. Creo que el propio ministro, todo el equipo ha sido contundente, que son proyectos complementarios, que todos vamos a estar apoyando y generando las instancias para que se construya lo antes posible. Cuando el diputado hace mención a una reunión rara porque vamos al piso 11 de Torre Ejecutiva y nos reunimos con el Presidente de la República, con el Intendente Departamental, con el Alcalde Luis Oliva, con el exalcalde también Luis Oliva, una reunión que no tiene nada de rara. Lo que sí no tiene es hacer la misma política que hizo el Frente Amplio durante muchos años, que fue anunciar una y otra vez la represa de Cazupá, generando expectativa a la población, generando expectativa en el trabajo. Sí, que hablamos de la represa de Cazupá, claro que hablamos de la represa de Cazupá, pero somos cuidadosos al salir de una reunión donde sabemos que hay miles de floridenses con la expectativa de generar una fuente de empleo, un desarrollo económico que no tenemos duda que lo va a impactar y que se va a generar en un futuro cuando se construya la represa de Cazupá. No me gusta generar suficacia y me gusta ser claro y contundente y por eso, si bien me tengo que dirigir a usted, señor Presidente, también lo miro al señor Diputado, y cuando se quiere generar suficacia con los campos de la calle que distan bastante, pareciera que no conociéramos el departamento de la represa de Cazupá o del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, creo que primero se está faltando un deber como funcionario público, que si hay alguna evidencia hay que denunciar, hay que ir a la fiscalía y denunciar. Creo que primeramente se está faltando el respeto. Capaz que se fue de tono. Bueno, me llama la atención que el diputado Tucci, que se está yendo de sala en este momento, pero que sé que me está escuchando, llamaba a reflexionar acerca de que era un llamado a Comisión General y que teníamos que mantener el tono cuando se siembra la duda acerca de ni más ni menos que del Presidente de la República y del Secretario de Presidencia. Yo creo que estas cosas no hay que dejarlas pasar. Hay que ser claro y contundente. Y si hay algo que denunciar, están los escenarios correspondientes y estamos obligados como funcionario público a hacerlo. Simplemente lo que hicimos como diputados del Departamento en su momento no es lo que hizo Tabaré Vázquez cuando vino el 2 de marzo y anunció la represa Cazupá por decimaquinta vez en los 15 años de gobierno. Anunció la incorporación de medicamentos de alto costo con la expectativa que eso generaba y que un gobierno que sabía que ya había perdido y que venía un nuevo gobierno. Con temas sumamente delicados. Y ahí no, como diputado del Departamento yo me llamo a la responsabilidad. Soy cuidadoso con mis palabras porque sé que represento a mucha gente que se genera expectativa y que hay que tener el cuidado necesario. Es por eso que le voy a pedir a toda esta Cámara que si estamos en Comisión General mantengamos el decoro, tengamos la discusión por lo alto y discutamos lo realmente importante. Muchas gracias, señor Presidente.